Daniel Mollo, relator de Boca, así padecía el gol de Rondón a los 41 minutos ayer en el Superclásico. Regalando la pelota, va a ser un gol River. Y todos los defensores de Boca que estaban ahí entreverados, les regalaron la pelota. Una, dos, tres veces, hasta que una vez el canzón de River pateó y hizo el gol. Si se la terminamos regalando, iba a ser el gol River. Es increíble. Es increíble, los defensores de Boca, todos regalaban la pelota. Si se la terminaban regalando, iba a ser el gol River. Y se cansaron, se la dieron tantas veces, tantas veces, tantas veces, que hizo el gol River. Por Dios, por Dios, el remate de Pérez que rebota en Rondón. No, expropiarlo Rondón, hay que expropiarlo. Y es gol de River. ¡Ay, Diosito santo! Todos regalos, todos regalos defensivos de Boca. Gente, escucho muchas críticas a Bruno Valdés, el defensor paraguayo de Boca. El segundo gol, para mí, sigue responsabilidad de él, porque Chiquito Romero le ataja el tiro a Colidio. Colidio queda el rebote ahí en el área y Bruno Valdés intenta revolearla, pero la pifia se trastabilla, cae al piso. Le queda a Enzo Díaz, que termina convirtiendo. En el primer gol también se lo critica a Bruno Valdés, porque rechaza una jugada al medio. Siendo que el manual dice que hay que rechazarla para el lateral, cosa que si la agarra algún rival no quede con ángulo de tiro cómodo para meterte el gol. Ahora, en esa jugada, me parece que Bruno Valdés llega muy justo, se anticipa justo a Nico de la Cruz, que le estaba por pegar. Claro, rechaza, le queda a Enzo Pérez, que dispara de frente al arco, rebota en rondón y gol. En ese rechazo que hace Bruno Valdés, me parece que no tenía tiempo como para encima decidir a dónde voy a rechazar. Llega muy justo, Nico de la Cruz ya le estaba por pegar. Entonces, me parece que le estamos sobreexigiendo en ese caso a Bruno Valdés que encima la rechace a un lugar correcto. De pedo llegó a anticiparse Nico de la Cruz que le pegue. O sea, no tenía ni milésima de segundo para decidir a dónde rechazar. Rechazó a dónde pudo. Para mí el principal error en ese gol de Boca es que nadie tenía marcado a los receptores del rebote. En este caso, Enzo Pérez. Hablo de Benedetto, hablo de Hanson. En esa jugada, más aún que Chelo Wengan había quedado lesionado por el codazo que le metió Paulo Díaz. Tienen que hacer los relevos y controlar a los receptores. No, no se tienen que quedar mirando la jugada como espectadores de lujo. Eso es algo básico en el fútbol. Que los delanteros también ayuden en la marca en defensa. Ya en los últimos minutos de tiempo de descuento iba a llegar el gol de Enzo Díaz. Y con esta calentura lo vivió Daniel Mollo. Se viene Barco el de ellos, se viene Barco el de ellos. Ahí está, lo va a ganar Colidio, lo va a ganar River. Salvo Barco, salvo. Ahí está, el gol de River. Ay, qué cagada la concha de la lora. Tengo una gana de llorar. Ay, qué cagada la concha de la lora. Ay, qué cagada la concha de la lora. Tengo miedo que termine muy mal esto. Termina ganando a los River en el final por una serie de rebote. Termina ganando a los River con Enzo Díaz. El rebote le salió Colidio, patió. Rebotó en Romero y le cayó a Enzo Díaz. Y resulta que Enzo Díaz marca el segundo para River. River, increíble. Era, cara o cruz. Era Oca que estaba jugándose con todo y con todos adelante. Y desde contra te podían ganar. Y te terminaron ganando. Después de una pifia de Valdés. Una pifia de Valdés. De un principiante lo de Valdés, eh. De un principiante. Un desastre como marcó Boca en esta jugada. Y terminó ganando los River 2 a 0. Aquí en la bombonera. Todo, 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 todo tuyo, Almirón. Todo, todo tuyo, Almirón. Así como decimos que Bruno Valdés está en un nivel bajísimo. También hay que, la dirigencia tiene que hacerse cargo, ¿no? Riquelme que a comienzos de año lo trajo como refuerzo de Boca. Y cómo extrañamos los hinchas geneses a Cali Izquierdos. Por ejemplo, que se lo dejó ir por la puerta de atrás del club. Tras, ¿se acuerdan aquella pelea por los premios en el partido contra Corinthians? Similar al caso de Lisandro López. Boca tenía una dupla central de lujo. Y fíjense lo que terminó ayer. Bruno Valdés, después de esa pifia. La verdad que le va a costar mucho volver a recuperar la confianza del hincha de Boca. Tiene unos quilombos cuando arma los equipos. Arranca con cinco delanteros. Arranca con cinco defensores. Termina con cinco delanteros. Sin gente de contención en el medio. Ay, Dios, qué tarde, qué noche y día nefasto. Señores, River le termina ganando a Boca por 2 a 0. En un partido que es todo, todo, todo el técnico de Boca. Todo lo que le pase de aquí en adelante a Boca. Si es campeón de América, será por Almirón. Y todo lo que le pasa hoy fue por Almirón. No se puede cambiar tanto, tanto y tanto de jugadores. Ahí se queda apoyado en el cartel de Bettson. En el publicitario, pensando en la cochambre que arma en cada una de las cosas. ¿En por qué hago esto? No hay línea, no hay estructura. Hay veces que se defiende con cinco y termina atacando con cinco. No le encuentra el rumbo. Los delanteros de Boca no hacen goles. Hace muchos partidos que Boca no hace goles. No hizo goles con el Palmeira. No hizo goles con hoy. Y el mereciómetro en el fútbol no existe. Y no podés vivir tu vida. Esa es otra de Almirón, ¿no? En los dos últimos clásicos los perdió contra River y sin meter goles. Apostando a los penales de Romero. Son muchos los hinchas que están ahí cerca de Almirón. Son muchos los que están. Algunos aplauden, otros los silban. Y los responsabilizan de todo esto. De que salga a jugar con Ramírez. Un jugador que de milagro está en la primera de Boca. Con Buyaude, como dijo Marcelo, que no se entiende que hace esta oportunidad hoy la dejó pasar. Con Blondel, con Campuzano. Un mediocampo que no marca a nadie. Absolutamente nadie. Y la historia de Boca te exige que tenés que tener jugadores en el medio con huevos como Rivolsi. Como Zunier, como el chino Benítez, como Junta, como Serna, como Ratín. Y hoy los que puso en el medio ni pendejos tenían, no huevos. Así no Almirón. Coincido con Mollo, gente. El caso de Campuzano. Boca dejó vender a Alan Varela, un mediocampista de lujo. Encima, nacido en las inferiores, con sentido de pertenencia, que se lo vendió al porto de Portugal. En vez de traer uno de jerarquía para reemplazarlo, se volvió a insistir en Campuzano. Que su primer paso en Boca no había convencido. Por algo se fue al fútbol de Turquía. Una liga que, bueno, en lo económico, por supuesto que habrá sacado una buena diferencia. Pero en lo deportivo el nivel es significativamente más bajo que lo que se pretende para un mediocampista central de Boca. Muy mal ahí el refuerzo en mitad cancha, por lo menos desde mi punto de vista. Y después el tema de Juan Ramírez, que yo no entiendo cómo se le sigue dando oportunidad después de tantas decepciones que ya se llevó el mundo Boca. ¿Por qué no se da lugar, en este caso que había que poner suplentes, algún pibe de la reserva, algún pibe de las inferiores? Juan Ramírez nunca rinde en Boca. Me parece que ya está terminadísimo el ciclo de Juan Ramírez. Pensá bien, descansá, reflexioná, habla con Román. Y si te tienen que dar un consejo, aceptalo. Porque hay que ir a ganarle al Palmeiras. Pero jugando así, con tantos quilombos, se te van a enquilombar las ideas a vos. Señores, perdió Boca 2 a 0, jugando muy mal, muy pero muy mal. Lo superó bien River, a un Boca que no sabe cómo hacer un gol. ¿Saben por qué? Porque el técnico es mezquino. Porque el técnico piensa en su arco. Porque el técnico cree que existe San Romero solamente, para los penales. Y San Romero, salvo que Francisco lo haya hecho por estos días, no existe. No existe. Pensá en ganar y pensá en el arco de enfrente. Perdió Boca 2 a 0. Otra cosa mala de Almirón, gente, es que en la conferencia post-partido se vivió quejando del arbitraje. Yo entiendo la bronca, ¿no? Por esa falta a Chelo Huelgan en el primer gol, que no solo por la falta a un jugador, sino porque Chelo Huelgan, lateral derecho de Boca, es justamente el jugador que iba a marcar. En ese caso, la jugada de River fue justamente por la parte derecha de la defensa de Boca. Tenía que estar Chelo Huelgan ahí. Y no estaba marcando porque había quedado lesionado en campo de River. Yo entiendo la bronca. Ahora, 0 autocrítica de Almirón. Se vivió quejando del arbitraje, del VAR, de la jugada, el gol anulado a Cavani, que en las líneas que mostraron se ve que el hombro está levemente adelantado. Es milimétrica, pero bueno, el reglamento es quisquilloso con eso y no hay nada que hacerle. Lo que sí genera bronca es la falta de autocrítica del técnico de Boca. No le entra una bala. Y Boca está a tres días de jugarse uno de los partidos más importantes en los últimos 15 años. semifinales contra Palmeiras que te puede dar la chance de llegar a la final. Y bueno, sentir que estás en mano de este técnico que da la sensación que no revisa los errores de Boca o por lo menos públicamente ni dice nada de las desatenciones defensivas y todos los problemas que tiene Boca. Y el primer paso para corregir un problema es reconocerlo. Por eso da la sensación que si vos no reconoces los problemas que tenés, es imposible que los corrijas y evoluciones como equipo, ¿no? Que levantes tu nivel. Así pasaba el relato y análisis de Daniel Moyo. Si te gustó, me ayudarías mucho dándole un me gusta, compartiendo el video en tus redes, suscribiéndote a Reporte Fútbol para enterarte enseguida en las nuevas publicaciones. Muchas gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo video. Chau.